Para pantalón y saco, vendo perchero barato Hola mi gente linda, como están? Bienvenidos una vez más al canal Feliz inicio de semana, feliz martes Espero que les estén pasando muy bien Y bueno pues, que todo les esté yendo como siempre Les deseo con éxito, con bendición Gracias por estar aquí Y si tú eres nuevo por acá Mi nombre es Susana González Te invito a suscribirte para que formes parte de esta familia En esa cajita roja que está ahí debajo Es totalmente gratis No olvides activar la campanita de notificaciones Para que estés pendiente de cada video nuevo Hoy les traigo un unboxing bien variado De unas compritas que he hecho Ahí están todas las cositas encima de la cama Y bueno pues, vamos a ir a estar abriéndolas poco a poco Les traigo maquillaje Les traigo decoración Y también unos regalitos que me han hecho en Ulta Y en esos lugares cada vez que he hecho compra Vamos a comenzar Primero que voy a estar abriendo Es una comprita que hice en Macy's Está por acá Vamos a sacarla Tratando de hacer el menor ruido posible Y bueno pues, es un pantalón Que compré hace unos días Miren que tal Es como un look así bien extravagante Super fashion Tiene un protector en la parte de las pompis Para que no se nos vea nada Que no se deba ver Y toda la parte de abajo es clear Me gusta muchísimo Y su precio original era de 39 dólares Lo conseguí con un 56% de descuento Y me salió en 16.99 A ver si les sale ahí En Macy's Y me gusta muchísimo Todavía no me lo he puesto Porque no he completado el outfit Con la idea que tengo en mente De lo que quiero Y bueno a mi me encanta A mi me encantan esas cosas así crazy Lo segundo que vamos a estar abriendo Esto lo compré en JCPenney Y es un vestidito Que ya me lo puse A lo mejor no se dieron cuenta Porque solo me tomé una foto O un selfie con él Pero ya lo estrené Con este vestido me pasó algo bien chistoso JCPenney en el mall cerca de mi casa Tiene dentro un Sephora Y entonces yo lo que más compré Fue maquillaje Para variar Que novedad Y para no tener que hacer dos líneas Le dije a la muchacha Ay yo puedo pagar el vestido acá también Y ella me dijo Y ella me dijo Si claro tu lo puedes pagar acá también Pero se le olvidó Quitarle la alarma Ahí tengo el recibo como prueba De que no me lo robé Lo pagué Pero a ella se le olvidó quitarle la alarma Y a mi se me olvidó Dame cuenta O no me di cuenta Porque yo soy muy No tengo la alarma puesta en el vestido Tengo que ir a que me lo quiten Y es un vestido bien primaveral Miren así como es El corte de encima Es como off the shoulder Pero tiene sus tirantes Y entonces queda así esta parte Me gusta muchísimo Favorece muchísimo también Y tiene un floreado bien llamativo Me voy a parar para que lo vean completo La parte de abajo Es como delante Es más corta Y por detrás tiene ese corte De cola Para hacerlo así como un look de princesa Me gusta muchísimo este vestidito Me encanta Y bueno Seguimos Otra cosita que tengo por acá Estas cositas son de la tienda Bath & Body Works A mi me fascinan los olores Ricos por supuesto Y ellos tienen muchas cosas de ese tipo Yo me compre esta cremita para las manos Que es un cherry japanese Es la fragancia esa de ellos No se si la han olido Si la han comprado Es una delicia Y te deja las manos bien suavecitas Otra cosa que compre Ellos hacen una oferta en hand sanitizers Estos pomitos de acá De 5 por 6 dólares Lo próximo que vamos a estar viendo Es maquillaje Y esta en lo particular Viene de morphe brushes Viene siempre en esta cajita Hemos hecho otros unboxings De la marca en el canal Y ya han visto como es su presentación Yo compre la paleta 35B Yo no la tenia Y es la paleta que ellos tienen Muy colorida Para todos estos looks Que vemos en instagram Llenos de tonos verdes Amarillos Azules Rojos Bien intensos Yo queria Tenerla para comenzar a experimentar Con ese tipo de look Acá en el canal Y bueno Acá llego La paleta 35B De morphe Vamos a estar abriendola Para que la vean Por supuesto Vamos a estar trabajando Con ella en el canal Y esta paleta Tiene un estilo diferente A las demas Que yo tengo de morphe Porque es El envase es mas fuerte De hecho es mas cara Un poquito mas cara Y el envase es mas bien Mas cuadrado Y como mas fuerte Tiene un mejor terminado Miren que belleza Miren que belleza Que belleza La verdad que Que cosa mas linda Wow Estoy así de impresionada Porque yo no la habia abierto Tienen que creerme No la habia abierto Miren Que cosa mas linda Wow Tenemos ahi Colores de sobra Para estar trabajando En el canal Tenemos verdes Azules Morados Rosados Rojos Amarillos Todos los colores Que necesitamos Para crear Todos esos looks Bien dramaticos Y bien locos Que vemos en instagram Me encanta Me encanta Me encanta Dejame en los comentarios Si te gusta Y que tipo de looks Quisieras ver con ella Que mas tenemos De este unboxing De morphe De esta parte Del unboxing Que estamos haciendo Yo compre brochitas Muchas brochitas Para los eye shadows Porque me hacian falta No tenia estas de aca Que les voy a estar Explicando cuales son Y para que sirve Cada una rapidito Una cosita Que les queria mencionar Hace poco Morphe brushes Hizo como un evento En el que creo Un paquete Con las brochas Favoritas De cada youtuber Que trabaja En colaboracion Con ellos Uno de los youtubers Favoritos Que colabora Con morphe brushes Es laura lee A mi Su canal Me encanta Me gusta muchisimo Su maquillaje Porque es un maquillaje Bien natural Y ese es el maquillaje Que mas a mi me gusta Natural glam Y ella Tenia una coleccion Con morphe La coleccion Paso por varios precios Tuvo tremendo descuento Pero lamentablemente Yo no alcance A comprarla Estaba ya Sold out Cuando yo Podia comprarla Pero Si alcance a comprar Algunas de las brochas Favoritas de ella Que si estaban Disponibles todavía Y no me recuerdo Cuales eran De las que tengo aqui Pero si se que alcance Como a comprar Dos o tres La primera brocha Que compre De morphe brushes Es la M441 Que es esta brocha De aca Esta es una brocha Para difuminar Pro blending La otra brocha Que compre De morphe Es la M330 Que es esta brocha De aca Es una brocha Fluffy Para difuminar Tambien La otra Que compre La otra Que compre Es la M421 Y esta es una brocha Para aplicar El concealer Para hacer El cut crease En el ojo Que estamos Esperando por ese look Aqui en el canal Ya tenemos La brocha Que necesitamos Otra brochita Es la M218 Esta es una brocha Bien 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 Fluffy Es Bien abierta Cuando comienzas A trabajar con ella Es excelente Para los ahumados Ya yo tenia Una de estas Pero Se me daño Miren que Fluffy es Ven Como que Los pelitos Estan bien abiertos Es lo mejor Para difuminar Y crear ahumados En los ojos Y la ultima Brochita Es la M573 Esto es una brocha De pelos duros Un pro blending Tambien para El crease Toda la cuenca Del ojo Lo ultimo Que me queda Por abrir De esta parte De morphe brushes Va a ser Un concealer Que compre Ya hemos visto En el canal Este concealer De todos modos El tono Que compre Esta vez Se llama Nude No es el mismo Que hemos usado En uno de los primeros videos Que yo hice En el canal Mostrarselos por aca Miren ahi El shade Nude Ahi creo que se ve Y bueno Pues Lo bueno De los concealers De morphe brushes Es que son bien Economicos Cuestan de 4 a 6 dolares Depende Si los coges En oferta Pues puedes cogerlos Por 4 dolares Asi que ya sabes Que esta es una buena opcion Economica Para Las ojeras Para el cut crease Todas esas cosas Que necesitamos La ultima cosita De este Unboxing De esta parte Que le estamos dedicando A morphe brushes Es este primer Para la sombra No se si recuerdan Que en el video Que hicimos Del LG Look Aca en el canal Yo lo estoy utilizando Porque ellos me enviaron Un sample Y asi viene Cuesta 10 dolares Y les puedo garantizar Que es excelente Yo lo probé En ese video Y le cambió Hasta el tono A la sombra Yo se que parece Que estoy hablando De mas Pero es cierto Si buscan el video Van a darse cuenta De que yo primero Ya tenia hecho Un ojo El look completo Aca Y estuve utilizando Un tono azul Que viene en la paleta De Jaclyn Hill Colaboracion con Morphe brushes Y cuando utilice El primer En este ojo El tono se veia Como mas vibrante Mas llamativo Encantada Y asi viene Lo vamos a estar Utilizando tambien Esto con un poquito Que te apliques Es suficiente Asi que Va a durar Va a durar mucho Continuamos A cuantos nos gustan Los perfumes A todos nos gustan Los perfumes Verdad Yo en lo particular Soy amante De los perfumes Fuertes De estas fragancias Bien fuertes A mi me encantan Y fragancias Que sean mas bien Florales O frias No se si lo estoy Explicando correctamente Pero a mi no me gustan Los perfumes dulces Me repugnan muchisimo Ni los perfumes Que cuando secan Huelen como a talco Yo una vez me compre El perfume de Jimmy Choo Lo tuve que devolver Porque olia a talco Parecia yo Una señora entalcada Y no puede ser Queremos oler mas Más chic Más fashion Más Boom A mi me fascina Me fascinan Los perfumes De Burberry Y en este caso Yo anteriormente Estuve usando My Burberry Y es muy rico Es un perfume Muy 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 rico Les voy a enseñar El pomo vacío Para que vean Acá tenemos El pomo vacío Lo tuve Yo diría Que por un año Completo Las navidades Pasadas Me lo compre Las antepasadas Y se me agotó Hace unos días Más de un año Si un año y medio Este de acá Este me lo compre En Nordstrom Y Nunca me arrepiento De la compra Porque es un perfume Que huele exquisito Así como me gustan A mis fuertes Más bien tirando A los aromas fríos Cítrico Floral Todas esas fragancias Muy rico Entonces Este perfume En su momento Cuando me lo compre Tuvo un valor De 125 dólares Está bien caro Que pasa Que uno va aprendiendo A comprar poco a poco Descubrí Que podía encontrar Los perfumes Que me gustaban En el Nordstrom Rack O sea En la parte Que es como el outlet De Nordstrom Allá van todas las fragancias Que quizás ya están Un poco pasadas de moda No es el último perfume Que salió Sino es que salió Hace un año Hace unos meses Hace dos años Pero igual funciona No tiene nada que ver Cuando uno va por la calle Oliendo el perfume Que le gusta No importa de que fecha es Lo que importa es que Sea un perfume Que te identifique Que transmita Quien tu eres Y bueno pues Que dure Que dure Siempre es muy importante Que dure el perfume Durante el día Eso es lo que más Que le gusta Y acá les muestro El nuevo que compré Este es de Burberry También Y se llama London Me fascina Tiene un olor Exquisito Exquisito No tengo palabras Para describirlo Lo sacamos de acá Y viene también Con esta telita Que es como El diseño de la caja Huele muy rico Y es un perfume Y es un perfume fuerte Fuerte Pero no es agresivamente fuerte Que es lo que me gusta A mi de Burberry Y miren El aceite en el perfume Dura muchísimo Yo me lo aplico En la mañana Para ir a trabajar Y cuando llego Y cuando llego a la casa Después de trabajar Una jornada De 8 o 12 horas Todavía huelo a mi Burberry London Así que Si te gusta este estilo De perfumes O si estás buscando Un perfume Para ti Te recomiendo Que vayas Al Nordstrom Rack Porque tienen Perfumes excelentes Perfumes que son Normalmente costosos A un precio Muy económico Podemos ver acá La diferencia Yo pagué por este 125 en la tienda Nordstrom Y pagué por este En el Nordstrom Rack 40 dólares Así que es Big difference Otra cosita Que les voy a mostrar Que tengo por acá Tápense los oídos Para todo el sonido Ese de la De la bolsita Es algo que compre En Publix 2.5 dólares Uno es líquido Y uno es Sólido Bueno Sólido Supongo Este es más Concentrado Y me gusta mucho La opción De tener esto Siempre en la casa Porque evita Que todo el Ustedes saben Que el jabón La barra de jabón Tiende a dejar Marcas en las paredes En los azulejos Y esas cosas Y pues Se ensucia más rápido El baño Esto lo evita Otra cosita Que compre en Publix Fue esto Para cuando nos lavamos El cabello No tenemos que usar La toalla Y tener todo ese peso En la cabeza Miren Que facilito es de aplicar Y esto tiene un valor De 3.99 También para cuando Tenemos el pelo Planchado Con el blow dry Y no queremos Que se estropee Porque estamos tomando Una ducha Nos ponemos esto Y listo Lo último De este unboxing De maquillaje Va a ser De Ulta Y miren Ulta dice Aquí detrás Tiene un slogan Que dice Go ahead Lose yourself O sea Que vuélvete loca Cuando entres a la tienda Y como decimos los cubanos Tírate con la guagua andando Créanme Que entrar a Ulta Las que han entrado Que viven en este país Me pueden dejar En los comentarios Si hay Ulta en México Que es un país Que me ve muchísimo Perú Colombia Venezuela Quiero saber Cuando uno entra Ahí uno se vuelve loca Ahí uno dice Ok Yo antes de entrar a la tienda Siempre hago esto Susana No necesitas muchas cosas Solo necesitas un eyeliner Solo necesitas una brochita Por favor Cállate los nervios Tranquilízate Y toma control De ti misma Bueno Les voy a enseñar Las cositas que quedan De este unboxing De Ulta Y recuerden Que yo les comenté En un vlog Que Ulta estaba haciendo Un evento Que ellos hacen al año 21 Days of Beauty Y tienen todos los productos A mitad de precio Es una locura Yo compre en ese evento Este eyeliner de Tarte Y no lo he usado todavía Es en el color negro Black Y bueno pues Lo estaremos probando En uno de los looks En el canal Me encanta la presentación Que tiene Blanco y dorado Y miren como es Tiene por este lado La punta Para delinear el ojo Para hacernos Ese ojo de gato Y tiene por este lado Una punta más finita Me parece muy práctico Es como si fuera Un plumón Y pues Es muy práctico Vamos a ver Que tal pinta Cuando lo probé Lo siguiente que tenemos De Ulta Es De Pore Professional From Benefit Cosmetics Ustedes saben Que yo soy Super fan De esta marca Y este es Un mini Por professional Por professional Y esto para que se utiliza Bueno pues Muchas personas Tienen los poros En el rostro Bien abiertos Son como poros grandes Y cuando aplicamos La base La base Lo único que hace Es pintar el rostro O sea No rellena Lo que hace Es corregir Los colores Las imperfecciones Y esas cosas Pero no rellena Esto es una Pre base Que nos ponemos En el rostro En esos espacios Yo por ejemplo Tengo solamente Acá Porque cuando Era adolescente Tuve un poco De acné Y no la trate Del modo adecuado Y se me quedaron Los huequitos Ahí un poquitico Grandes Te pones Ese producto Donde tengas El problema Así sea Acá O en la nariz Y créeme Que cuando apliques Tu base Va a quedar Todo lisito Así que Se los recomiendo Muchísimo De Pore Professional From Benefit Cosmetics Esta que es El mini Cuesta 12 dólares Creo que El que es más grande Cuesta 24 O lo otro Que puedes hacer A veces Cuando haces una compra En Ulta O en Sephora Ellos tienen samples Que yo se los voy a mostrar Los tengo por ahí Déjenme buscar Y estos son los samples Que a veces Te regalan Cuando haces una compra En Ulta En Macy's O en Sephora De Benefit Cosmetics Acá tiene Pues Detrás Como lo dejes Aplicar En las partes Del rostro Que se requiere Yo te recomiendo Que lo hagas Donde tengas El problema Y bueno Pues dice Misión posible Por perfection Así que La solución A nuestros problemas Esto Lo recomiendo 100% Estoy hecha toda Una diva Del gurú Lo siguiente Que tenemos De Ulta Va a ser Este eyeliner De NYX En el color morado A mi me encanta Este tono Y miren Ahí nos dan Una opción De como hacerlo Vamos a abrirlo Para que lo vean Y es el Bybit Violet BBL02 Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Para probarlo A ver como yo puedo Arreglar esta situación Porque ya les comenté En videos anteriores Que tengo un grave problema Para abrir los productos Ok Ya lo abrimos Y nada Parece que es pequeñito Si Aquí lo tenemos Miren el color Que bonito Y vamos a ver La brochita La brochita Es bien pequeñita Y vamos a estar Haciendo también Unos diseños Con este eyeliner En el canal Estamos presentando Hoy a todos Nuestros nuevos integrantes Para comenzar aquí Con funciones Muy llamativas En el canal Y unos looks Bien arriesgados Ok Y entonces ya Para terminar Con esta parte De Ulta Me regalaron Esta bolsita Miren que linda Es como un Se cayó algo De la bolsita Que situación Bueno Es como un velvet En el tono rosadito Y es de Neutrogena La bolsita Es de Neutrogena La están obsequiando Ellos Con compritas Y es doble Tiene Un zipper Por acá Y un zipper Por debajo Y así Entonces puedes Llenarla de cositas Para viajes Está muy bien Porque viene con esto Para dormir Y ya está muy bien Porque vamos super chic En nuestro viaje Lo último que tengo Va a ser este sample Que me regalaron De Tarte La nueva Mascara Que ellos Sacaron Y vamos a ver Que tal funciona Yo la voy a estar probando Acá Y les voy a dejar saber Si me gusta Si no me gusta Si me da alergia Si no me da alergia Ay se me olvidaba Eso no era lo último De Ulta Lo último es esto Que me obsequiaron Una lima Para las uñas Que ven Como dice ahí Ulta Lo ven Yo creo que si Que si lo pueden ver Verdad Que es del color Naranja De Ulta Y esto Que es una Un shampoo Y un acondicionador De charcoal Que es de cítricos A ver Que es esto Una muestra Parece de un shampoo Y un acondicionador Que yo no conozco Quizás ustedes Lo conozcan Lo voy a estar Acercando Miren la marca Ahí Se las voy a poner Encima Y vamos a ver Que tal Lo voy a probar Y les diré Que tal Yo para los shampoos Soy bien económica Después les voy a hacer Un video De que tipo de shampoos Yo utilizo Y acondicionador Soy bien baratica Por esa parte Y vamos a terminar Con este unboxing Variado De maquillaje De decoración De Ulta De Macy's De ropa De todo un poquito En este Tu canal Para terminar Con este unboxing Les traigo Unas cositas De mi tienda favorita O bueno Una de mis tiendas Favoritas Para la decoración Del hogar Y es esta tienda De acá Les voy a mostrar Rápido El logo La bolsita Kirkland Es una tienda Que tiene Home decor Tiene regalos Y tiene muchas cosas Si vives acá En los Estados Unidos Tienes que ir a conocerla De todos modos Yo les voy a dejar Debajo En la cajita De descripción Primero El link Para que se suscriban Directo Es super fácil Entras en el link Y te lleva directo A suscribirte Segundo Cada link De todas las tiendas Que hemos estado Haciendo unboxing Para que ustedes Las conozcan Y disfruten De todo Lo que ellas ofrecen Que son Estos cojines Decorativos Que los pienso Estar poniendo Acá Con la cama En una decoración Que pienso hacer Son como En el color Cremita Y tienen Estos hilos Doraditos Los compre En oferta Por supuesto Su precio original Lo pueden ver acá Era de $26.99 Y yo los compre Por $14.97 Miren que cosa Más linda Y Súper cómodos Tienen bastante material Vamos a ponerlo Por acá Los ponemos Por acá Los dos Y bueno Pues les voy a mostrar El cuadro Que compre Acá lo tienen Miren que cosa Más linda Yo les he comentado Con anterioridad Y los que me siguen En Instagram Lo deben saber Que a mi me encanta Todo lo que es Vintage Y este cuadro Es la expresión Exacta De lo que yo quiero Que esté en un futuro Mi casa Pues con la onda Esa bien chic De espejos Y todas esas cosas Sobre los tonos Dorado, plata Y un estilo Vintage A mi me encantan Las piezas Vintage Y El maquillaje Y la ropa Me fascina Es una cosa Que me encanta A veces pienso Que a pesar De que me gusta Tanto La tecnología Y todos sus avances Nací en la época Equivocada Totalmente Con respecto A la moda Continuamos Que ya Estamos terminando Llegando al final Lo próximo De este Jaúl De esta parte Miren Es la alfombra Esta Miren Que cosa Más linda Super fluffy Super así Como fancy Y con un precio Bien bueno Parezco un esquimal Miren Que cosa Más linda La voy a estar Poniendo acá En mi cuarto Para decorar Y tiene los pelitos Como me gustan Así bien suavecito Me gusta muchísimo Y el precio De la alfombra Esta si no estaba En oferta Me costó 39.99 También la había En gris Pero en gris No me pega Con la decoración Que quiero Poco a poco Construir en mi cuarto Y también la había Como con unas vetas Así marrón Pero no me gustó Porque No se veía Tan Tan fina Y también Porque me recordaba Entonces a animales Y eso no me gusta Bien linda Bien fluffy Bien suavecito Y para cerrar Con este Unboxing Tenemos una vela Si van a la tienda Si vives acá En Estados Unidos Y vas a la tienda Te vas a dar cuenta Que una vez Entras a este lugar Lo primero Que vas a hacer Es estornudar Porque está lleno De olores De fragancias X Tienes unas bolsitas Que te ponen Dentro en el closet Con unos olores Exquisitos Yo también las compro Para poner debajo De los asientos En el carro Y que se mantenga Oliendo bien rico Me encanta esta tienda Es Es como Un sueño El mundo dorado Para mi Y esta vela Esta vela También La compre en oferta Su precio original Era de 12.99 Mirenlo ahí Y la compre Por 9.99 Lo primero Lo primero Que vamos a señalar Es que también Tiene un estilo Vintage En su decoración Exterior Y lo segundo Su olor Es mi olor favorito Porque es Canela Con lavanda Es una Exquisitez Y la voy a estar Poniendo acá En mi cuarto Para dar Todo ese aroma Toda esa buena Vibra Que necesitamos De relajación Después de esforzarnos Tanto Durante la semana Y con esto Mi gente linda Hemos llegado Al final De nuestro video Espero lo hayan Disfrutado Muchisimo Yo como siempre Disfruto el hecho De compartir Con ustedes Te invito Una vez más A que te suscribas Debajo en la cajita De descripción Tienes directo El link Hacerlo Y si no quieres Hacerlo de ese modo Pues solamente Dándole un click En la cajita roja Y poniendo tu cuenta De Google Vas a formar parte De esta hermosa familia Tenemos muchos videos Muchas sorpresas Y yo te quiero En esta familia Yo quiero que estés Aquí con nosotros Para que me ayudes A crecer Me ayudes a conocerte Y me dejes entrar A tu casa Todas las semanas Para darte un poco De mi cariño Y de todas estas cositas Y estas ideas Que tengo para ti Muchisimas gracias Por estar aquí conmigo Gracias por tu visita Gracias por tu vista Gracias por tu like Por tu dislike Por tu comentario Los quiero muchísimo Que tengan una semana Llena de bendición Y que todos Todos sus sueños Sean realidad